Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren super, que bien les cuento que el día de hoy me encuentro por aquí con el Suri. ¡Hola! Por ahí también está mi papi, por acá está John Tigrero. Y bueno, también con mi otro hermano y con la esposa de mi papá. Vamos a ir al parque el día de hoy, lo vamos a llevar a conocer el parque al Suri, a mi familia, vamos a ir todos. Pero vamos a ir al parque nuevo, aquí hay un parque nuevo, entonces les vamos a ir a mostrar al Suri el parque nuevo, porque yo ya lo conozco, entonces él está muy emocionado por conocer ese parque nuevo. Diga al Suri que estás emocionado. Sí, no, que yo viste ese parque solo tú. El Suri está muy emocionado por conocer el parque, porque el parque yo ya lo he conocido, y todavía no, entonces el día de hoy vamos a ver la reacción del Suri al conocer el nuevo parque, porque la verdad que está muy lindo. Bueno amigos, ya estamos llegando al parque, ya está haciendo bastante sol, vean, estamos comiendo un chupete de vitamina. El Suri está muy emocionado. Bueno amigos, ya estamos aquí en el parque y como que ya se aplacó un poco de sol, entonces ahora sí les voy a mostrar la reacción del Suri al ver el parque. Suri, ¿te gusta el parque? Bueno, por aquí vamos ahorita con el Suri, acá este parquecito pequeñito que hay acá, unos juegos. Bueno, por aquí vamos con el Suri, mirá, por aquí se entra. Vamos por acá Suri. Bueno, estoy acompañando por acá el Suri a un juego. Ah, es por acá. Bueno, vamos con el Suri, estamos acá arriba. Bueno, el Suri se va a ir a subir por este, ya lo voy a ver. Bueno, ahí va el Suri, anda. Ahí arriba está el Suri. Bueno, les cuento que le dije al Suri que si hacemos una carrera de aquí hasta ahí, donde está mi pata, y me dijo que ya. Pero ven, es de más acá, te mojaste. Ahora sí, vamos a hacer la carrera con el Suri. Bueno, aquí ahorita el Suri va a utilizar por primera vez un monopatín aquí en el parque, así que vamos. Aquí anda el Suri. Bueno, yo le voy a ayudar al Suri empujándolo. Vámonos, vamos. Bueno, nos vamos para acá. Ahora sí va el Suri. ¿Qué haces dicho? Vamos. ¡Frena! Bueno, vamos de nuevo, vamos. Te empujo. Vamos a ponerla aquí en medio. One, two, three, ahora. ¡Frena! ¡Frena, pues, Suri! Ahora yo me voy en el monopatín del Suri. Obviamente no. Listo, ya va a venir. Porque después se dan. Así que, vámonos. ¡Vamos, vámonos! Vamos, dale. Vamos a jugar a la carrera con el Suri y tiene que atrapar su monopatín. ¡Ay, ya bajó el solcito! Vamos, uno, dos, tres, ahora. ¡Me lo quito, me lo quito! Bueno, ya nos vamos a regresar a donde está mi papi. Vamos, dale. One, two, three, ahora. ¡No, pero con el monopatín! Bueno, me lo llevo. Uno, dos, y... ¡Tres! ¡Frena! ¡Vamos, dale! ¡Dale, chimuelo! Ya me cansé, Suri. Está haciendo un solazo. Me quiero una agüita. ¿Quiere una agüita? Dice. ¿Qué quieres, Suri? Agua. Agua, dice. Bueno, vamos. Súbete en el monopatín. ¡Y, tío! Por ahí anda corriendo. ¿Dónde te va, Suri? ¡Estoy bailando! Les cuento que estamos haciendo una carrera con el Suri y lo por ahí y por acá. Ahí anda. Ya me va a ganar, ya me ganó. Ahora sí, les cuento que vamos a ir a donde hay una maquinita que hay agua. Esperemos y esta vez sí haya agua o puede ser que no haya, no sé. Así que me van a acompañar. Así que vamos. Bueno, les cuento que en esa maquinita no había agua. Entonces vamos a ir a otra que queda más cerca también. Y bueno, les cuento que esa maquinita no era de agua ni nada de eso, sino que era de reciclaje. Y por eso nos regresamos. Y bueno, mis amigos, la verdad que a Suri le encantó el parque. Veanlo por aquí y nos vinimos a descansar un rastito porque está haciendo bastante sol. Y bueno, mis amigos, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! 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 ¡Chao!